Jornada tranquila y con movimientos moderados entre los índices europeos que se han mantenido cautos a la espera de que terminase la reunión entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. Un encuentro que Trump ya ha calificado como un buen comienzo para todos. Volviendo a España, el IBEX 35 ha terminado con una caída del 0,2%. Por empresas, Celnex, Siemens Gamesa y Acciona han sido las más alcistas las tres con subidas superiores al 0,8%. En cambio, DIA ha sido el peor valor y se ha dejado casi un 2,5%, aunque también han destacado las pérdidas de AENA o de ArcelorMittal superiores al 1,3%. En el mercado continuo ha despuntado Duro Felguera en una jornada de extrema volatilidad a solo un día de que termine la ampliación de capital del grupo. Finalmente, sus acciones han terminado con una subida del 17%. Como decíamos en Europa, jornada tranquila. Solo el DAX 30 ha conseguido cerrar en verde, mientras que el FTSE ha sido el peor índice y se ha dejado un 0,8% en el día en el que el Parlamento británico vota la hoja de ruta de Theresa May sobre el Brexit. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.